Buenas 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 ¿Usted sabe el origen del té? No empiezo ya, no empiezo ya, que usted ve que de dónde viene todo de la China. Venga acá. ¿Cómo que es de la China? ¿Cómo el té va a ser chino? Pues para mí era chino. Si hubiera sido el té, yo lo hubiera originado en la China, hubiera sido ti, no té. Se preocupa de mucho, doctor. Ah, no, porque estoy ligado, porque soy una persona chino. Bueno, venga acá, usted por casualidad, ay qué bueno está el Pepillo. ¿Para ti todo el mundo está bueno? No, todo el mundo no, está bueno, no puede decir que no. ¿No te gusta? Ah, no, a ti no te puede gustar, vete. Sí, pilla, pilla. Venga acá, está bueno. Pepillo, mira esto que por paso, mira. Por casualidad usted es el que trae el video, ese del artista cubano que dice que se parece a té. Se parece bastante. Ah, de una tan Mirta Medina. Mirta Medina, eso mismo. Ah, pero venga acá, y usted por casualidad está seguro de que se parece a él. Igualita, deja que tú veas el video. Idéntica. Y usted no me ha mirado bien a mí, porque usted no me conocía. Mire las piernazas, esa. ¿Cuál? Esta. No, no, no trajiste la de verdad. Esa cara y este cuerpo. Parece no así, lo que le están colgando a la... Es lo que tiene en vida, porque usted enamoró a mí, yo no voy a tener nada contigo, para que tú sepas, porque esto es muy buena para esto. En esa época no existía un video. Fíjese en lo que le voy a decir, no me haga que le diga cuatro cosas, porque yo estoy mejor que te tepa, que usted se la conoce. Es feísima. Se viste horrible y la ropa se la presto yo, qué cosa... Ay, no, 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 cómo estás, el señor te quiere ver, que bien vestida vienes hoy, te partí. Ay, mi vida, mi cielo, lindo. Ajá, aquí, mi amor. ¿Cómo te anda? ¿Trajiste todo? Traje todo aquí, para ver qué... Estoy interesado en ver la cantante esa que se parece a mí. Yo estoy... Ir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, 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 no. A ver, ¿qué es esto para ti? ¿Tú tienes ahí, sé que dice que hice que es una peli-video, ¿eh? Aquí está todo. ¿Que va a tener tantos videos, eso es mentira de él? Y si yo te pido un video, ¿te puedo dar un video? Si yo te pido un video, ¿tú lo puedes dar ahí? Lo que tú quieras, pide. Lo voy a matar, lo voy a matar. Una cosa cuando era chiquito. Juan y Junior cantando Hondurinha. Te maté. Hondurinha la llamaron los que vive con... ¡Eh! ¡Qué bueno! El campo este está volado. ¡Ay, no, no, no! ¿Puedo volver a otro? ¿Cuál? ¡Vamos! ¡Marisol, el corazón contento! ¡Ese no lo tiene porque no es el viejo! ¡Ese no lo tiene! Me van a tirar este, me van a echar a la... A ver qué cosa, qué cosa. Tiene Marisol, aquí está. ¡Tá acá, está! Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento y que ligaste a mí. ¡Ahora te voy a tirar otro! ¡Ese no lo va a adivinar! ¡Mira! Fíjate bien que este es viejísimo. Clara y Mario. ¿Ese es tu tiempo? ¿Ese es el tiempo? ¿Ese es el tiempo que se da del tuyo o desde la cantante cubana? No empiecen. A mí, qué especialidad. A ver, repite. La música cubana. Aquí. ¡Tá acá, está! No sé, ni me interesa, lo que estarás pensando. ¡Ah, yo tengo uno! ¿Cuál? ¡Ay, yo tengo uno! ¡Ese sí no lo va a tener! ¡Dale! Yo estoy segura. ¿Va a tener cuál? ¡La sí! Bueno, no está aquí adentro, pero te lo puedo... ¡Ah! Pero a que no tienes ahí, con el mayor respeto, a que no tienes ahí cuando Mirta Medina, precisamente, o sea, que tú traes ahí, bailaba con Paios de los Roca. Bueno, amigo, que usted sepa jamás, Mirta, bailó con Paios de los Roca. ¡Ah, chico! ¿Pero qué sabes tú, chico? ¿Pero qué sabes tú, chico? Uno que no quiere saber todo. No cabe nada. Yo te digo a ti que la ignorancia... Ahorita, ahorita, ahorita te digo que yo no pedí un té, yo lo que pedí fue un teniente a la policía. No, no, no. Tanto que quiere saber eso. El primer grupo de esos, de los españoles, eso, por ejemplo, ¿qué sabes? Tú sabes cuando surgieron Los Ángeles. Ahí hay un montón de diablos. Y entonces, hay quien se sorprende y saca el grupo de Los Brincos. Y hay otra gente que se berrea y saca el grupo de Los Bravos. Y en ese momento, un grupo se fue a comprar un carro y le pusieron los Mustang. De ahí vienen todas las historias. ¿Tú sabías eso? ¡Ay, chico! ¡Pégate a alguien que sea, mi amor! Él está empapado. No, no, no. Este también yo creo que lo tengo aquí. ¿A quién? Acá a este me es familiar. ¿A mí? Sí, claro. Él siempre estaba detrás de la cámara. Este no es el gancito de la película La Bella de la Luna. Déjame buscarlo, mamá, chico. ¡Ay, mira la pera! A ver, búscalo, búscalo. La Bella. Realmente, no pensé que había gente que me imitara. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no, se parece, pero no tanto. ¿No tanto? Porque es caro... Luqui, cállate ya. Cállate que me tiene maniado. No, no, yo ya dije que Los Ángeles. Se iba a trabajar de carbonero y se fueron para Chile. Se llamaron después Los Ángeles Negro. Un dato histórico musical. No te desgracia, Chico. No te desgracia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, a veces lo mismo porque lo tanto. Oye, eh, a fiera. Oye. Oye, ya, este es a mí, oye. Así. Oye, eh. Tomate un poquito. Oye, esto está mejor que Maraca. Y eso que Maraca tiene, Maraca tiene todo lo que tú le pidas. Tú dices a Maraca, ¡Ay, ni more, es palo! ¡Ay, oye, es palo! Esto está mejor que Maraca. Maraca es espantoso, es horrible, niño. Deja eso. Pero ustedes dos están muy mal. ¿Por qué? ¿Tú sabes que él es Waldo, el dueño de Maracas? ¿Cómo te vas a hacer el dueño de Maracas? El dueño de Maracas tiene perro y este es un campo. El dueño de Maracas tiene tremenda bola. Arturo, por favor. Yo me hice la raya ancha. Cetera tiene comida con nosotros hoy. ¿Pero el dueño de Maracas? Hoy tiene. ¿Y tú regalas video? A veces. Oye, este tipo que va a vivir. ¿Qué hago con él? Bueno, ya. Ahora quiero ver el video de la famosa cantante esta que se parece a mí, por favor. Bueno, vas a notar en los close-up que eres idéntica, idéntica, idéntica. Desde que yo la vi, yo dije, oye, igualita te tengas. Así que... Pues debe ser espantosa, porque mire que eres fea. Cállate. Cállate. Taca, taca. Aunque como cantante fui feliz. Fui feliz por haber descubierto la teoría de esta hermosa, ¿qué? Como la que escribe Albertico Cuyo. ¡Gracias! 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 Gracias.